Clemen es de Nuevo León, justamente de Linares, de donde son las glorias, y las vino a presumir al tianguis turístico de México aquí, en Cancún. Clemen, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos trabajando, haciendo la gloria, lo que es tradicional de Nuevo León, de Linares, Nuevo León. Oiga, usted está guapísima con ese sombrero. Ay, gracias. Me dio hasta envidia, oiga, pero además las está armando, ¿cómo las hace? A ver, cuéntenos. Miren, lo que pasa es que aquí podemos traer la pasta para poder hacer la gloria, para que vea la gente que es un producto fresco, que no tiene conservador, es natural. ¿Qué le pone al cazo? El cazo lleva, al cazo le ponemos la leche, le ponemos la leche y el azúcar, y luego ya a hervir a cuatro horas, hasta que tenga esta consistencia la pasta, para poder hacer el producto, que es la gloria. De esta pasta se pueden sacar varios productos, lo que es la marqueta, la gloria, la natilla, la revolcada, el vasito y el conito. A ver, díganos cuál es cada uno y presúmalo a los internautas. Mira, la gloria es esta, la marqueta es una horma que nosotros tenemos, que podemos hacer una horma de corazón o rueda, o de la forma que ustedes gusten, y la revolcada es una bolita de dulce que la ponemos así entre la pasta. Mira, esta va a ser la revolcada. Miren cómo la está armando. Esta es una revolcada de leche, y luego ya se pone en un papelito que nosotros le decimos un bollito, como donde viene el pan, el del bollito, en rojo, ahí lo metemos, y esta es una revolcada. Y la natilla es nada más la pasta en un papel amarillo, que es otra clase de papel, hacemos esta forma así, así. Y esta es una natilla, pero en papel amarillo. A ver, pero presúmanos, porque por ahí traía usted un paquetito, y nos dijo, son las buenas. Estas son las originales, porque la original Gloria se hace en Linares, las demás, les digo yo, son piratas, porque en realidad la Gloria nació en Linares, en Nuevo León. Pues muchísimas gracias, la verdad es que están riquísimas. Yo ya me adelanté y las probé, de verdad están fabulosas. Sí, son de Linares. Sí, son de Linares, son las originales, las de Linares.